El Espíritu de Dios Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar, el Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí. Dile muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Vamos a decirle al Señor, mundos, el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios está en este lugar, el Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está aquí. Cree lo conmigo, muévete en mí, muévete en mí. Cree lo conmigo, muévete en mí, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor, muévete en mí. Cree lo conmigo, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí. Cree lo conmigo, muévete en mí, Dios Espíritu de Dios se mueve en mí, Dios Espíritu de Dios está aquí. Cree lo conmigo, muévete en mí, Dios Espíritu de Dios está aquí. Cree lo conmigo, muévete en mí, Dios Espíritu de Dios está aquí. Cree lo conmigo, muévete en mí, Dios Espíritu de Dios está aquí. Cree lo conmigo, muévete en mí, Dios Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí. Dios, sí, muévete en mí, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, muévete en mí, Dios Espíritu. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Deja que el Espíritu del Señor se mueva, sí, pon tus manos en tu mente, en tu corazón y dile, Espíritu, muévete, oh, toca mi mente, toca mi corazón, que muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, Dios Espíritu. Dios Espíritu, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, Dios Espíritu. Dios Espíritu. Dios Espíritu. Dios Espíritu. Dios Espíritu. Gracias.